Y dice, ¡Esta es la voz! Mejor aprovecharlo, ¿no? Exacto, que lo haga solo Fer, ¿va? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Cómo sería? ¡Esta es la voz! ¡Bienvenido, Fernando! Muchas felicidades. Ayer fue una noche espectacular. ¿Cómo te sientes después de ya haber procesado la información? Que eres el ganador de la voz. No, pero primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, amigos. Y pues, quiero decirles que me siento muy emocionado de haber ganado la voz. Y esto es gracias al fruto que ha hecho Cristian, sobre todo el esfuerzo que hemos trabajado mucho y sobre todo el apoyo que me ha dado mi comarca lagunera. ¡Y tu talento! ¡Esto es una copilada! Cuando decidiste hacer el casting para la voz y entrar al proyecto, ya estando adentro, viendo que también había muy buenos cantantes dentro de la competencia, ¿en algún momento pensaste, no voy a ganar este proyecto? Pues, en teoría sí, pero pues yo siempre me he mirado en el éxito ahí, pero pues créanme que antes de entrar a la escena, pues me pongo muy nervioso y pues yo sé que hay muchísimas voces maravillosas y en este programa fue la excepción y de verdad que fue una sorpresota ganar la voz, de verdad. Oye, platícanos un poquito de la noche de ayer. Oye, ya ganas, se acaba el programa, ¿qué pasa después? Porque yo imagino si hubiera sido mayor de 18, agarrarías un... ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Estoy bien perrón! ¡Bien perrón! Pero en este caso, ¿qué hiciste? O platícame si sí la agarraste la fiesta. Porque tampoco creo que pudiste dormir. Bueno, más que nada, pues, llegué, pues, cansado, llegué, pues, más que nada con esa felicidad, esa emoción, pero con ese cansancio de que lo logré. ¡Eso! ¿Dormiste? Sí, dormí. ¡Dormí, hermano! Y, pues, en la mañana se hizo un caos en redes sociales. ¡Claro! Tu celular explotó. Sí, sí, sí. Las nuevas... Las exnovias salieron también. Las exnovias salieron. Pero las que vienen, las que están en fila, ¿cuál es tu red social? Digo, para que te sigan siguiendo, para que te vuelvan a seguir más bien y los que hacen falta que te sigan. Bueno, síganme en Insta, como Fernando Sujo, guión bajo MX. Oye, una pregunta. Ahora ya tienes el título como ganador de la voz. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría en el futuro? Pues, me gustaría, pues... Estas lóna hora. ¡No! Espérate, que descanse. ¡Master chef! No, este... Quisiera ser un artista. Quiero empezar a hacer mi música. Y, pues, no nada más quiero que mi música se escuche aquí en México, sino que traspase barreras geográficas. Fer, tú eres un artista definitivamente. Tienes un talento impresionante. Por algo eres el ganador de la voz. Sin embargo, pues, nosotros queremos saber, porque siempre estuvimos aquí detrás, en backstage, ¿cómo veías tú ahí la relación de la Beli con el Nodal? ¿Tú conviviste mucho con Nodal? ¿Qué te platicaba? Cuéntanos. No, pues, nada. ¿Ya te amenazó a nada? No, no, no. Claro que no. Pues, ahí estaba. Pues, Beli la quiero muchísimo. Es como una hermanita también, la cuñada. ¡Ey! ¡Ey! ¡La cuñis! ¡La cuñis! Ya va también a la boda, ¿eh? Y, no, pues, estuvimos platicando sobre ser el padrino de bodas. Y, pues, nada, un orgullo compartir este trofeo con Cristian. Y, pues, nada. Oye, ¿ganas? ¿Y cuál fue el primer mensaje que te llegó cuando recibiste el teléfono que te lo dieron? ¿De quién fue ese primer mensaje y qué decía? Pues, primero que nada, casi no vi el celular por la emoción, pero me llegó un mensaje de mi familia, diciéndome todos los éxitos del mundo. Y, pues, nada, yo siempre he sido agradecido con todas esas personas que me han apoyado y siempre los tengo en mente. Y cada vez que pasaba el escenario, pues, siempre las llevo en mi corazón. Querido Fer, ¿cómo es Cristian Nodal como coach? O sea, porque aparte de que es como coach, ¿cómo es Cristian Nodal como coach enamorado? Porque te tocó una época muy bonita de él, a lo mejor un maestro muy paja, a lo mejor. O sea, muy buena onda. Bueno, Cristian para mí es un hermano más que un coach. De verdad que conectamos muchísimo. Y yo siento que fue por tal vez que nos ha pasado lo mismo. Hemos empezado desde la misma edad. Y, pues, nada, es una persona súper humilde. Se veía enamorado, se veía enamorado. Enamoradísimo del chambaquín. Oye, ¿qué canción vas a cantar en la boda de Nodal y Belinda? ¿Qué canción le dedicarías a ellos? Ah, no, pues, no sé. ¿La que ellos pidan o qué? Sí, pues, la que ellos pidan. Ay, Crisú. Gracias, mi querido Fer. Bueno, felicidades por ganar este aceptamiento que es La Voz. Felicidades y te vamos a seguir la carrera aquí en Azteca porque te viene una carrera muy bonita. Felicidades. Y más adelante va a cantar aquí en Venga Alegría, así que, ¿no? Sí, para que se luzca más. Oye, aquí en el foro de Venga Alegría tienes muchos fans del mundo mundial y entre ellos estamos nosotros que te seguimos durante muchos meses. La verdad es que es un honor tenerte con nosotros. Un aplauso, por favor. ¡Bravo, Fer! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida la alegría! ¡Bienvenida! Continuamos con más. Estamos en Venga Alegría, chavos.